Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash of Clans Y pues es fin de semana, fin de semana de asaltos que los tenemos aquí ya preparados Bueno, antes de ir a los asaltos pues deciros como va la aldea Y ya falta poquito, porque queda poco de esto Para subir al ayuntamiento de nivel 8 Así que bastante, bastante bien Voy a recoger la tesorería yo creo Porque está llena y luego seguramente que ataque Y bueno, la guerra, la guerra la hemos ganado Bastante bien No sé si habrán echado a gente o no, eso no me da cuenta A ver, voy a mirar yo rápidamente a ver si más o menos se ha cumplido Bueno, aún no ha atacado Bueno Por lo que tengo que mirarlo fuera de cámaras Pero bueno, por lo menos la gente que ha atacado ha atacado bastante bien O sea que mis 10 hacia ellos Y bueno, pues como vamos a ver como va la aldea Queda poquito para que se mejore No creo que nosotros podamos llegar a mejorarla en este episodio Pero bueno, no pasa nada Voy a explorar Vale Están abiertos La torre bombardera esta me va a dar mucho Vale Editar ejército Esto lo necesito Voy a meter un bárbaro Vale, guardar Y creo que con eso, a ver Creo que voy a atacar así Vale Lo que voy a intentar lo primerito Es destruir eso Vale Lo voy a hacer así Y voy a intentar atacar así un poquillo A ver como sale Y ya así Y arqueras, arqueras Mete un bárbaro para que tanque también un poquillo más Vale Vale Vale, voy a tirar Las arqueras ahí Las que me quedan Y... Esta defensa es buena, eh Esta defensa es bastante buena, eh Tiene los morteros múltiples adentro Y no soy capaz de acceder Eh... Voy a atacar Hombre, ya creo que Ya con el caño múltiplito eso Bastante tocado Como está Es que tiene ahí otra torre No la he visto Esta torre bombardera Vale, voy a tirar eso ahí Y eso mientras tanto por ahí Vale Tiro otro gigantito Y quiero tirar los bárbaros Los cuatro bárbaros ahí Vale A ver si destruyen el ayuntamiento Ahí Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vamos a intentar tirar la torre bombardera La tira Sí La tira Y... Ya otro ataque Y ya está Vale Nos ha costado, eh No sé cómo habrán hecho el primer ataque Pero... Este ataque... Es complicado Vale, pues ya Sí que sí Otro ataque Y va para afuera del distrito Eh... Vale Voy a tirar así Más o menos Voy a tirar un par de estos Para que ahora tanquen Esto así Y... Creo que no queda nada por aquí A ver si es que voy a tirar aquí las arqueras Vale Y ya queda una caseta Y... Distrito Fuera Tiene el distrito bastante mejorado Vale Tenemos un ataque más Explorar Este lo tiene bien Distribuido, eh Vale Necesito mínimo Necesito mínimo Para los gigantes No lo voy a usar Dos de estos Y a tope de arqueras Guardar A ver Vale Lo primero que te voy a hacer Voy a lanzar un bárbaro por aquí Y otro por acá arriba Y... Intentar Con dos Acceder casi al ayuntamiento Va a estar difícil, eh Vamos a intentarlo Pero va a estar muy Muy Pero muy difícil, eh Está muy bien defendido Voy a lanzar uno Y mientras que está distraído con esos Lanzo el otro Para que abra Vale Lanzo las arqueras Para que se dividan Y a ver Cómo va haciendo daño Vale Dispara justamente Las arqueras Que... Que tenía que disparar A ver Vale Perfecto Otra vez Las divido Tengo que ir abriendo Tengo que ir abriendo Para que luego Entra de una Vale Meto más arqueras Y poquito a poquito Lo va limpiando Vale Ahí Arqueras Vale 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 Perfecto Ya tenemos Hasta aquí Vale Vale A ver Como va atacando Como va atacando así Vale Vamos a ir poquito a poquito Porque va a estar complicado Vale Voy a intentar destruir esto La... La defensa aérea esas Y... Vale Y ya para abajo Que a eso Vale Y voy a hacer así Para que se dividen Y rompa también eso La caseta esa Vale Bárbaro ha roto por ahí Y ya Pues a ver El daño que hace a la caseta Y ya está Vale No está yo creo que del todo mal He hecho el ataque Eh... Voy a atacar Y del ejército Con... Eh... Un grupo más de arqueras O me llevo bárbaros Me llevo cuatro bárbaros Vale Eh... Un bárbaro ahí Y otro ahí Ok Y ahora Arquerita al medio Voy a lanzar Un bárbaro aquí Ahora Para que se distraiga la defensa O lo han lanzado muy mal Lo han lanzado mal Vale Pues nada No se distrae Uy que casi le dan Han dado a dos No había calculado la... La caída Vale Poquito a poquito Vamos entrando Vale Vale Marquerita al medio Y poquito a poquito Vamos tirando El ayuntamiento No se si era la mejor forma De tirar El ayuntamiento Pero Que Es la única Que de momento Hago Tira así Si ya queda poquito A lo mejor Puedes hacer así Ayudar un poco Para que aguante Un poco más Y ahora A ver si cae Vale Está casi fuera Ahora sí Ya que cae El ayuntamiento Fuera Vale El cañón cae No No ha caído todavía Vale Pues Esas arqueras ahí Digo yo que irán aquí Al mortero múltiple ese Vale Bastante bien Porque por lo menos Esa mina la hemos quitado ya Y nos queda Un ataque No se si seremos capaces De tirarlo Pero Se va a intentar Vale Algo así Vale ¿Cuándo me quedan? Me quedan un par de defensas Vale 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 No me gusta Como va eso Vale Por lo menos Para distraer un poquillo Lo estoy liando Lo estoy liando Vale Pues Hago así Hago así Hago otra vez así Vale Y esas Están fuera Vale A ver Que marque Vale Uno ahí Otro ahí Y otro ahí Bueno Pues nada No va a ser capaz De destruirlo entero Pero bueno Ha sido difícil Y se nota Que nos faltan ya Nuevas unidades Como los magos Los magos No se como se llaman Los super magos Que diga Igualmente Deja limpia Ya toda la zona Y bueno Pues una tirada De arquera Si fuera Ahí muere Y listo Ya Si tuviera Otro ataque Ya si que lo destruía De una Es mejor destruir Por lo menos El distrito este Porque a ver El primer ataque Como fue Quiero ver El primer ataque Porque es que No se como A ver este Como fue El ataque este No se había aprovechado Yo creo que Muy bien Las habilidades De cada cosa Pero bueno No pasa nada Lo que nos importa Ahora es La cima De la capital Donamos Y nos faltan Diez mil Más o menos O sea Para el siguiente Para el siguiente Juegos De esto Como se dice En asalto a la capital Vamos a tener ya El distrito este Desbloqueado Y pues Pues poquito más Ya he visto La guerra que hemos ganado Yo creo que ya No Tengo más que enseñaros Porque No Nos queda poco ya Para subir a Bueno nos quedan Nos quedan 100 trofeos Para subir ya A la siguiente liga Aquí voy a mirar A ver como van Los galardos O sea Nos quedan también Poquito para subir A nivel 3 Que si subimos A nivel 3 Nos dan Botín Extra de bonus De guerra O sea Bastante bien Y Que más Que más Bueno Bueno la aldea nocturna Aquí va Y pues Pues poquito más Voy a coger un poquito Del oro Y ahora haré dos ataques Aquí para el bonus estelar Este Y poco más Así que espero que os haya gustado Si es así Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Y nos vemos en el siguiente episodio